Se están prestando la pelota nada más Márquez Con qué facilidad le sacó la pelota Cruz Se logra meter por la banda Este chico es temprano en el partido Y hay tiro libre Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Buen cintro Y como termina esa jugada Puede ser bueno el cintro Les queda la pelota en la mitad de la cancha Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla ¡Gracias! 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 Ramírez Ramírez Interceptando el pase Transporta la pelota Transporta la pelota Zona de ataque Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos Ramírez Ramírez González Quieren abrir el campo Para atacar por dentro Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas ¡Ha estado sensacional ¡Sensacional el arquero! Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Entra el jugador Y quizá tenga una Falta Palón interceptado En la mitad del campo Gran oportunidad En el tiro libre Le acaban de sacar la pelota ¡Qué forma de arriesgarla! Pierde y ahora El balón está suelto Lleva la pelota Zona de peligro ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargol Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Ramírez Este arquero es valiente Sale bien Es extraordinaria La atajada Se acerca zona de ataque Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Y el balón Que se va a jugar Desde el fondo Hay que ponerse de pie Mario Al ver la reiteración De esta brillante atajada Y aplaudirle Porque estas cosas No se ven mucho En una cancha Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos que se vieron En ocasión ¡Buen disparo! Gran respuesta Del arquero Y la bocha lejos Lateral ¡Le quiere pegar al arco! Ahí levanta el balón Alejandro del área Le están sumando Dos minutos de agregado Ha conseguido muy bien Ese balón Entre zona de peligro Una enorme oportunidad En este tiro libre Casi irresponsable La manera de entrar En esa jugada Está claro que hubo contacto La falta Más que dura Ahí ve el disparo ¡El arco! ¡Brillo! ¡Suscríbete! 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 Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Transporta la pelota Ahí va la pelota Atentos Y ahí le pega la pelota Rechaza el arquero Y sigue Creo que nos apuramos a hablar Los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad de ataque Márquez ¡Epa! Esta es buena Ahí se lleva la bocha Tranquilo ¡Ojito! Es una gran bocha Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Siga jugando Dice el árbitro Se van acercando Viene una oportunidad clara Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La verdad El arquero estuvo espectacular Si no estarías cantando El primer gol, Fernando El árbitro va a sacar El cuadernito Y lo va a marcar Con tarjeta amarilla De alguna manera Tiene que frenar Un poquito La violencia En este partido Ahí la lleva Bien atadita La pelota Se anima Y le va a dar Si no fuera por el arquero La verdad Que este partido Tendría goles La pelota se va Qué bien Que lo ha hecho El de los guantes Por favor Márquez Márquez Se ha tirado bien Al piso Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Con qué facilidad Le sacó la pelota Ahí tiene compañía En esa jugada Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Acaba de evitar El gol Manda lejos Este balón Alejando el peligro De su área Y saque de mano Hay un tremendo disparo Pelota al palo Se acaba de armar Porque realmente El pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Transporta la pelota Zona de ataque Despija la pelota Y se jugará Desde el córner Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Entra el zona de peligro Jugada Que no termina en nada Ya lo rechazaron Fuertemente Buscando el costado Llega cortando bien Y recupera Detienen bien Esa posibilidad de ataque Esa pelota que se va Lateral Buen pase de cabeza Fácil recuperación Del balón Lleva la pelota Zona de peligro Esto parece Gran oportunidad En el tiro libre Es amonestado Por esa falta Coloca el disparo Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Tenía medidita La pelota Y se ha quedado con ella Tiro de esquina Que puede venir Con mucho peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan Con la diferencia Y una vez que llega Como es cabeceador De viejos tiempos Y mirá Hasta la pelota Parecía decirle Matame de un cabezazo Morales Corta bien esa pelota Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Otra pelota Bien dada Un compañero Diez minutos Para que se termine El partido Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota González Aquí puede haber Una oportunidad Vaya entrada Este jugador Y ya tiene Tarjeta amarilla Muy buena La entrada Pero la pelota Sigue suelta Son los cuatro minutos Y esto se acaba Ramírez Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Bala Pero está largo Y parece que va a llegar El árbitro central Adiciona dos minutos más ¡Epa! Este es buena Atentos que lo están Ahogando con la presión ¡Gracias!